Hola a todos, soy Laura de Laura Dollhouse Custom Dolls y en el video de hoy les voy a mostrar la transformación de esta Kitty Sheshire en Evangeline, una muñeca que voy a estar regalando mediante un sorteo que hago en mi página de Instagram. Así que comencemos con el repaint. El cabello que utilicé lo compré por medio de AliExpress. Es un cabello un poco grueso y un poco difícil de manejar, pero creo que quedó bastante bien. La pintura original de la muñeca la retiré utilizando algodón y removedor de desmante semipermanente de marca másclo, intentando llegar a cada uno de los rincones para que no quedara nada. Generalmente para retirar la cabeza utilizo agua caliente, pero en este caso para no dañar los rizos del pelo utilicé un secador y lo puse durante alrededor de dos minutos hasta que se ablandara bien. Como sellante le apliqué a su cara tres capas de Mr. Super Clear dejándola secar durante 30 minutos cada una. Como siempre inicio dándole la forma al ojo con un color bastante puntiagudo que sea del color más o menos similar a la piel o que no sea negro, no sea muy oscuro para que no se marque tanto. Y continúo haciendo la forma de lirias. Ah y también es importante hacer las arruguitas de los párpados. Para darle más dimensión a la cara utilicé algunos de los pasteles que ven en pantalla para crear un color rosadito y aplicarlo en la zona de las mejillas, la frente y la quijada y usando un copito para difuminarlo. Con los pasteles también creé un color morado que utilicé como contorno debajo del hueso de los ojos, a los lados de la nariz, por debajo de ésta, en las mejillas y también en la comisura de los labios para darles más profundidad. Y usé un pastel celeste para empezar el maquillaje de ojos que tenía en mente. Las cejas las empecé a hacer con un pincel plano y pequeño y usando sombra negra. Aunque no era la mejor elección, pero pues creo que salió bastante bien. Y continué dándole detalles usando un color acuarelable negro para hacer la forma de los pelitos que se pudieran ver. Aunque se me había olvidado decirlo, ya había sellado otra vez la cara con otra capa de sellante y por esto es que puedo borrar tan fácilmente los errores. Ahora sí, continuando con el color, apliqué color blanco en la parte blanca del ojo y también un tono amarillo que más adelante cambie de parecer y el resultado final va a ser completamente diferente. Pero en este caso pues quería un tono amarillo y lo delineé con color naranja para resaltarlo más. En esta toma como pueden ver me salté algunas partes, pero pues había pintado los labios con pasteles y vuelto a alinear los ojos. Y ahora pues estoy haciendo la pupila con un lápiz negro bastante puntiagudo y los puntos de la nariz. Continué pintando los labios con un color rojo intenso de manera que se enmarcara la sonrisa y los dientes que viene con la muñeca, teniendo mucho cuidado de no meterme y tampoco de salirme de la línea de los labios. Para comenzar con los detalles de la cara, inicié haciendo la línea de agua con un color entre rosado y piel que pasé desde más oscuro en el borde externo a un poquitico más clarito en el borde interno del ojo. Y para terminar esta parte utilicé un color durazno clarito para pasar una línea por debajo de todo lo que hice anteriormente. En la parte blanca del ojo apliqué acrílico blanco y para el iris comencé a crear colores diferentes que no me gustaron tanto hasta que por fin di con el color que quería. En realidad no me gustó ninguno de los colores que creé con acrílicos, entonces utilicé estas obuelas brillantes de AliExpress, la número 2 específicamente, que brilla como entre verde, rosado y amarillo para crear el iris. Para aplicarlas utilicé un pincel muy delgadito y pequeño que sumergí en agua, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque estas ojuelitas se quedan adheridas en la piel, en la cara de la muñeca y luego no se pueden quitar. Toca usar removedor de esmalte. Ya cuando tuve más o menos la forma circular hecha, comencé a hacer el borde del iris con un color morado metálico y también pinté la pupila de color negro, aunque casi no se ve en esta toma. Y así quedó la cara con los brillos ya hechos en acrílico blanco. En esta toma ya se puede ver que los labios y la boca están completamente terminados, incluyendo los brillos que le puse. Y para los ojos con este azul empecé a hacer la forma de la sombra que quería, aplicando también pastel color morado en la esquina exterior del ojo. Con el pastel color negro comencé a darle más dimensión a los ojos y también a la zona de la boca, en el labio inferior y en los dientes. Las pestañas superiores las hice utilizando un pincel muy delgadito, muy finito, y las inicié como si fuera un delineado de acrílico negro, haciendo otras dos pestañas más. Por otra parte, las pestañas inferiores las hice utilizando el color negro acuarelable, al cual les saqué bastante filo para crear UVs invertidas que parecieran pestañas. Como iluminador utilicé el color flawless de la paleta Rebel de BYS, que brilla en tonalidades moradas y rosadas. Y lo apliqué en la zona de las mejillas, en la nariz, en la frente y también en la quijada. Por debajo de las cejas también apliqué color blanco y sombra blanca para resaltarlas un poquito más. E hice los últimos detalles en la cara, utilizando acrílico blanco en la parte interna de las cejas, en los pliegues de los párpados y también en el arco de cupido y la parte inferior de la boca. Y así es como quedó finalmente Evangeline luego de una última capa de sellante y brillo en sus ojos. Como pueden ver, los ojos cambian de color según la posición en la que esté su cara o la intensidad de la luz. El cuerpo lo inicie de la misma manera que la cara, usando tres capas de sellante y los mismos pasteles que había usado antes. Estos los apliqué en la zona del cuello, en los hombros, por debajo del busto, en la ingle, en los codos, en las muñecas, en las rodillas, en las caderas y en los pies. Que son las zonas más estratégicas para darle un poco más de vida a la muñeca. Como pueden ver, estoy usando un guante y la verdad debí haberlo usado desde el comienzo, desde que empecé a pintar la cara, pero se me había olvidado. Pero bueno, continuando, la espalda también la hice de la misma manera, lo que son los hombros, la cola, la espalda, la parte de atrás de las rodillas, de los codos y de las muñecas y la planta de los pies. Decidí que quería ponerle algunos tatuajes a la muñeca, así que pues aquí estoy poniéndole este en la espalda de flores, con un algodón completamente mojado, teniendo mucho cuidado para no dañarlo y para no dañar el trabajo que ya había hecho con los pasteles en la piel. Y así quedó el tatuaje. Este vestido que le voy a poner lo hice yo, aunque soy bastante principiante, y pues le puse pepitas, encaje y un alambre en el busto. Y esta cinta negra de escarcha que lo voy a poner en la cintura. Los zapatos son de Cleoley y los pinté y también los decoré con piedritas brillantes. Para el cabello creé este moño durazno y estos aretes y anillos son los originales de Kitty. Le hice un pequeño collar con perlitas y ahora vamos a vestirla. Y después de todo el trabajo, esta es finalmente Evangeline. Si les gusta, los invito a que participen en el giveaway que voy a estar haciendo durante este mes. Dejo las instrucciones en la descripción de este video y en mi perfil de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!